Música Capturado presunto asesino de la joven descuartizada en el municipio de Cartago Cinco bibliotecas serán creadas por acuerdo municipal El PEI cerró su ciclo en el barrio Simón Bolívar Niños del sector vulnerable son potencia deportiva Continúan coletazos del foro en salud organizado por la Contraloría Cuerpo de bomberos ensambla máquinas extintoras contra incendios Este domingo se realizan las elecciones de jueces de paz en el municipio Alcalde de Pradera promueve proyecto frutícola para la zona rural Comunidad del barrio obrero será beneficiada con obras de reparcheo Y en los deportes, la lucha olímpica de Palmira ya completó la delegación que competirá En los decimonovenos juegos deportivos departamentales Por otro lado, hoy haremos un especial de los 15 años de edad de la tenimesista palmirana Gloria González ¿Quién se encuentra concentrada en China con la selección Colombia?